de la ciudad de Antioquia. Son 115 los municipios de Antioquia que han acogido la medida del toque de queda para menores de edad por decreto. Esta fue una solicitud de la gobernación de Antioquia que busca la protección de los menores. La CEJA fue uno de los primeros municipios en acoger la medida del toque de queda para menores de edad. En este municipio, la reincidencia de los adolescentes después de las 10 de la noche en las calles es cobrada económicamente a los padres de familia. Durante este año nosotros tenemos 40 aproximadamente amonizaciones a padres de familia. Vuelvo y les indico, son los fines de semana, muchas oportunidades en las que hacemos el control. Hasta la fecha, 115 municipios del departamento han adoptado esta medida. Estos decretos deben ser promoverse e impulsarse para hacer rápidamente que los niños no estén fuera a las 10 de la noche en la calle. Fuera de eso, ya hacemos un llamado al mandato constitucional de que la familia es el núcleo de la sociedad. El toque de queda busca evitar los riesgos a los que pueden estar expuestos los menores de edad en las calles, entre estos la comisión de hechos delictivos. de la ciudad. Gracias.